Bien amigos, amigos de Pío Deportes, estamos con Gabriel Mercedes, medallista olímpico de República Dominicana, orgullo para todos nosotros. Gaby, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Pío Deportes. Bueno, un placer para mí estar con ustedes aquí, presenciando este gran partido entre el Mauricio Valle y el Millón, me siento más cargado de estar en este gran programa de mi hermano y amigo Don Pío y nada, para mí siempre será un placer estar con ustedes. Gaby, cuéntanos en este momento cómo ha ido tu carrera, tu carrera olímpica, cuáles son tus proyecciones, tus planes de futuro, cuéntanos al respecto. Bueno, mi carrera deportiva está bien, ahora partimos el 19 de marzo a un seminario internacional en Yucatán, México. El 28 vamos a Ecuador, Quito, y estamos muy bien, trabajando fuerte en lo que son los seminarios internacionales. Y agradecido de Dios de la oportunidad que me da de poder llevar mis conocimientos a otros países, ya que en nuestro país todavía la federación no ha entendido el potencial que tenemos para poder llevar nuestro conocimiento a nuestros compañeros, no solamente de Calcuando, sino de todo el país. ¿Qué entiendes tú que debe mejorarse a nivel de política deportiva para tener unos atletas que ciertamente tengan todas las condiciones para poder representar el país en playas extranjeras? Bueno, yo entiendo que a nivel de política deportiva debe mejorar, que no solamente todo el dinero debe ir a la federación directamente, porque las federaciones manejan el dinero a sus antojos y además cuando van a distintos países, ellos duermen en habitaciones solas y los atletas duermen entre dos y tres en una cama. Cuando el atleta tiene que ser protagonista y darle lo mejor descansado posible, no es así. Por lo cual yo entiendo que el Estado Dominicano y la empresa que patrocinan el deporte dominicano, como son Cresor, creando sueño olímpico, tienen que tener más claro cómo invierten el dinero en los jóvenes para que quieran seguir representando nuestro deporte. Sin duda que eres un ejemplo para toda la sociedad dominicana. Vienes de muy abajo y has logrado cosas que muchos posiblemente no hubiesen podido alcanzar. ¿Cuál sería un mensaje que le puedes dar a todos aquellos niños, muchachos, personas que nos están escuchando y que nos están viendo, a los fines de que puedan llegar a perseverar para cumplir sus sueños? Bueno, primero que todo, en un día tan importante como el de hoy, también recordar que es día de uno de los patricios, 9 de marzo de 1817, nació Sánchez, Francisco de Rosario Sánchez. Y hoy yo le quiero decir a todos los jóvenes que en este 199 aniversario, que hagan deporte, que no hagan deporte de béisbol, baloncesto, o otro deporte profesional por el dinero, sino que hagan deporte primero para hacer y luego tener. Que logren alejarse de los vicios, de las drogas, y entonces entenderán que el deporte le abrirá muchas puertas. Muchísimas gracias, Gaby, por estar con nosotros. Ya por último, un mensaje a toda aquella fanaticada de Pío Deporte que en este momento no se está viendo. A todo el pueblo deportivo, a la comunidad deportiva, que sigan este excelente programa de Pío Deporte, no solamente en la televisión, en las radios, sino también en las redes sociales, que siempre actualiza informaciones muy importantes. Sigan a Pío Deporte. Bien, Gabriel Mercedes, con nosotros, medallista olímpico, orgullo de la República Dominicana. Dominicana.